Muchas gracias, David. Gracias por presentarnos a una tecnología tan interesante como esta base de datos no relacional, que es Couchbase. Y a continuación tenemos a Jaime Coy, responsable de la Digital Wolves, y que nos hablará sobre los tiempos modernos, el marketing vitaminado por la inteligencia artificial. Muchas gracias, José Luis. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de tiempos modernos. Vamos a hablar un poco, no solo del futuro, sino también un poco del presente y cómo actualmente el marketing está siendo influido de forma bastante positiva con la inteligencia artificial. Pues empecemos. Lo primero, y que es importante, y yo creo que esto lo tenemos todo bastante claro, es que todas las marcas quieren dejar sin pronta. Estamos haciendo grandes esfuerzos en lo que es la gestión de la experiencia de los clientes como para que nos recuerden, como para que nos tengan como su primera posibilidad de compra antes que nuestra competencia. Y eso es bastante complicado. El marketing no es algo que haya empezado en las últimas décadas. Es algo que se lleva practicando, yo creo que desde toda la historia de la humanidad. De hecho, en este fondo de pantalla tenéis una piedra de cantero marcada con una R, porque los canteros lo que quieren hacer son dos cosas. Lo primero, marcar sus piedras para que les pagaran, y lo segundo, para que los potestados y la gente que tuviera mucho dinero viera lo bien construida que estaban, lo bien hechas que estaban, para que les pidieran a ellos sus piedras. Si nos echamos un poquito más para atrás, nos podemos ir directamente a Roma, donde en las elecciones se hacían grafitis, y en Pompeya se están viendo, vota por Aquilino, vota por quien sea, directamente sobre las paredes. O las mismas tiendas también hacían dibujos, grafitos, cerca de las zonas donde estaban, para poder reclamar la atención. Entonces, marketing ha estado toda la vida, pero el marketing ha evolucionado mucho, especialmente en las últimas décadas. Si miramos un poco a lo que es la evolución del marketing, o cuál era su objetivo fundamental, inicialmente, lo único que nos pedían era traer potenciales clientes, traer leads. Entonces, lo que hacíamos era una comunicación directa, masiva, hacia gente, con un poco de suerte, alguno de nuestros consumidores recomendaba a terceros. Pero bueno, no necesitábamos más que eso. Nuestras mediciones estaban basadas fundamentalmente en impactos. Pero en el marketing moderno tenemos que hablar de otra forma. Ya no solo tenemos que comunicar, evidentemente, a nuestros consumidores. Tenemos que intentar estar en aquellos sitios donde los consumidores están. No solo esperando nuestras noticias, sino mandándoles noticias. Y esto, la red evidente, las redes sociales e internet, son un canal fundamental. Supongo que, bueno, es curioso la utilización que tenemos de las redes sociales. Todas han ido evolucionando en un sentido. Twitter era una red conversacional de noticias y ahora se ha convertido, no sé si en la red del odio, pero donde más generaciones negativas se generan. TikTok era una red exclusiva ante juvenil, se ha convertido en un canal realmente viral y grande de comunicación y donde las marcas están peleando por estar. Si miramos desde el punto de vista de datos, inicialmente barjábamos muy pocos datos. Y aquí es un pequeño ejemplo. El género, la edad, el perfil sociodemográfico, su localización, cuando hacemos una campaña local. Ahora mismo tenemos muchas más posibilidades de trabajar con muchísima más información y podemos recuperar información sobre las afinidades y las relaciones de nuestros clientes, de nuestros contactos, de nuestros leads. También sus intereses, porque a través de las redes sociales podemos inferir esa información. Y también podemos, y es algo que antes casi no nos dejaban, es utilizar toda la información de la actividad y de las interacciones que están dentro de nuestros canales, nuestros puntos de contacto. Tanto en los canales digitales como en los canales físicos. Y si alguien va a una tienda, con las tarjetas de fidelización sabemos que la ha visitado. Si alguien va a hacer una llamada a un centro de atención al cliente, eso queda registrado, con lo cual siempre sabemos cuál es la actividad de nuestros clientes y tenemos muchas más posibilidades de trabajar. Atendiendo al viaje del cliente, evidentemente este viaje ya no es lineal como era antes. Antes teníamos el marketing que nos derivaba a ventas o las ventas que nos dedicaban al servicio o el marketing directamente al servicio porque era un tipo de campaña. Pero el viaje es absolutamente caótico y poco previsible. O sea, un cliente puede hacer empezar una búsqueda en redes sociales o una búsqueda en Google, ir a una web de referencias o una web de comparativa y al final acabar una venta y activar una promoción. O puede recibir un email, es decir, ya son muchísimas las posibilidades y ya no podemos ni siquiera modelizar los Customer Journeys de los clientes porque estos van a cambiar en el tiempo. Y se van a ir modificando y adaptando. No solo eso, también los canales y las formas de interactuar que tienen los usuarios son muy diferentes. Se han incorporado los agentes de voz, por ejemplo Alexa, como es el Google Home, donde ya empezamos a interactuar y empezamos a pedirle cosas. Siri también estaría en esta categoría. En los próximos meses, años, vais a empezar a ver muchas y muchas más aplicaciones de la realidad aumentada y sobre todo la realidad aumentada a través de dispositivos donde nos van a permitir interactuar con nuestro entorno simplemente con nuestro teléfono móvil, con las gafas un poco más procesadas, donde vamos a poder hacer determinadas acciones mucho más rápido y con una experiencia mucho más rica. Y esto es algo que va a explotar y evidentemente lo vais a ver. Y en el último bloque también tenemos las relaciones de tacto, por tacto, es decir, sin contacto realmente, donde podemos interactuar con determinados objetos de nuestro entorno sin necesidad de ningún tipo de contacto. Hablar del coronavirus, de la pandemia y demás que ha afectado esto, evidentemente es uno de los componentes, pero el poder llegar a una tienda e interactuar con un tótem sin necesidad de tocarlo, a mí me parece un tema bastante importante y bastante interesante, ¿no? Es decir, ya no solo nos vamos a comunicar con nuestros clientes a través de las páginas web y los teléfonos móviles, sino que hay una serie de dispositivos que están en el medio de los cuales tenemos que atender, ¿vale? Y esto lleva a trabajar sobre canales modernos a la experiencia líquida de los clientes. Evidentemente, nosotros tenemos nuestra información de clientes, nuestro valor añadido que queremos distribuir, el cual tenemos que segmentar y adaptar a cada uno de nuestros consumidores casi de forma individual. Llevamos muchos años hablando del marketing uno a uno y ya las marcas son capaces de hacer ese marketing uno a uno. Podemos identificar a cada persona realmente como es, por la información que tenemos y siempre atendiendo a los componentes presupuestos de la protección de datos, pero los usuarios cada vez no están cediendo más datos, ha cambiado una experiencia mejor. Y esto me permite adaptar mi oferta a cada uno de los clientes con un nivel de personalización tremendo. Y lo que voy a hacer a partir de aquí es distribuir ese contenido en el canal más apropiado en el que pueda tener, ya sea en un canal físico como puede ser una tienda, una oficina o a través de un agente comercial, una persona que va a hacer un visitador médico o a través de canales digitales como es la web, las relaciones B2X o redes sociales móviles o como os comentaba la parte de sin pantallas. Y esto es muy interesante porque la inteligencia artificial me va a permitir identificar, lo primero, cuál es el valor añadido más adecuado para mis clientes, lo segundo, identificar a quién tengo que hacer la determinada oferta y en qué orden y a través de cuál es el canal más óptimo o los canales. Entonces, realmente el secreto está entender y predecir el comportamiento del cliente gracias a los datos que obtenemos en todas las interacciones que tenemos en nuestros canales. Y de esta forma lo que podemos intentar hacer es adaptar nuestro negocio de la forma más rápida posible. Es decir, ya no tenemos la posibilidad de tener un negocio monolítico que trabaje de una forma concreta y determinada, sino que tenemos que evolucionar y cambiar a medida que cambian nuestros clientes. Y lo estamos viendo en multitud de empresas que están cambiando sus modelos de negocio, están cambiando la forma en la que se aproximan a sus clientes, ofreciendo modelos de suscripción o ofreciendo, por ejemplo, un seguro por uso. Es decir, otro tipo de relaciones completamente diferentes que no, tú me comas el producto y me olvido de ti, sino que intento acompañarte durante todo el proceso. Y la clave aquí son estas cuatro palabras, a mi entender. Lo primero, el comportamiento. ¿Qué hacen? ¿Cuándo? ¿Y cómo lo hacen los clientes? Los datos. ¿Cómo puedo hacer para obtener el mayor número de datos posibles en todas estas, en todas las interacciones que tenemos? ¿Vale? ¿Y cuáles son los canales preferidos de nuestros clientes? Si somos capaces de conjugar estas cuatro palabras, seremos capaces de dar la mejor experiencia a nuestros clientes en cualquier momento, en cualquier sitio. Por supuesto, eso nos lleva una deriva completamente diferente de lo que es el marketing. Y para eso lo que hablamos del marketing moderno, que lo primero que tiene que ser es ágil. Pasamos de las grandes campañas publicitarias, donde definimos un concepto creativo, que evidentemente tiene que existir. Lo testamos sobre grupos de opinión, lo revalidamos, lo hacemos, lo testamos y avanzamos. Y nos llevamos mucho tiempo en este periodo de preparación. Ahora con el marketing ágil lo que hacemos es hacer equipos muy multidisciplinarias, mucho más pequeños, que son capaces de ejecutar campañas en sprint de tres semanas. Y a partir de esas tres semanas, lo que vemos es la capacidad que tiene o el potencial que puede tener una campaña de crecimiento. ¿Vale? Lo segundo, las campañas tienen que ser muy segmentadas y personalizadas. Cuanto más acertemos en la definición del perfil del cliente al que vamos a hacer una determinada campaña, mejor resultado vamos a tener finalmente. Y esto nos va a repercutir en mejores retornos de lo que podemos tener. Lo siguiente es determinar cuál es el mejor canal, cuál es el mejor vehículo para distribuir esta actividad o esta campaña. Es un canal físico, es un canal digital, es un canal mixto, tiene que ir en la red de búsqueda, tiene que ser publicidad nativa, cuál es el mejor formato, cuál es el mejor canal de distribución. O incluso una notificación push basada en una localización. ¿Vale? Eso tenemos que determinar también. Y lo que es también muy importante es que sea medible, es decir, que seamos capaces de determinar cuál es el retorno que me puede dar esta determinada acción en cuanto al coste-beneficio. Que sea replicable, es decir, que la pueda repetir otra vez y que sea escalable. Una vez que he definido un segmento concreto donde voy a ejecutar, contra el que voy a ejecutar esta determinada campaña, yo sea capaz de escalarlo a un grupo mayor. ¿Vale? De tal forma que si en el primer sprint de ejecución yo ve que una campaña funciona, amplío el rango al que voy a ejecutar esta campaña. Y evidentemente el éxito será bastante predecible. ¿Vale? Si no funciona la campaña, lo que le hago es reformularla o tirar a la basura antes de que tenga un perjuicio en mi reputación o en mi presupuesto. Y luego también es muy importante también enfocar mucho el tipo de campañas. Ya no solo hacer campañas de atracción, campañas en las que tengo que captar a nuevos clientes o recuperar clientes que haya perdido. O simplemente campañas de civilización, sino también tenemos que pensar en empezar a ejecutar campañas para obtener datos. Porque los datos son la base necesaria para que nuestra inteligencia artificial pueda funcionar. Y esto es tremendamente importante y no me cansaré de deciroslo durante toda esta charla. Hay que hacer campañas exclusivamente para obtener datos. Sobre todo cuando las cookies de terceros nos van a limitar la información o la capacidad que tenemos de segmentar clientes. Si no podemos depender más de cookies de terceros, tengo que depender de mis datos, con lo cual tengo que hacer campañas. Por eso es importante crear campañas no solo para potenciar mi marca para estar en el top of mind y para vender, sino también para fidelizar y obtener datos. Y esto recordarlo porque es muy importante. Vamos a pasar a casos concretos donde la inteligencia oficial nos va a acompañar durante el viaje del cliente. Aquí como veis tenemos un funnel típico o un viaje típico de los clientes. Por un lado tenemos en un eje las interacciones y el valor del cliente. Y en el otro tenemos el tiempo. Y como veis ese valor y esas interacciones van creciendo en el tiempo a medida que tenemos más relación con ese cliente. Empezamos con una etapa de captación donde tenemos que pensar en lo que es la generación de la demanda y la anteción de compra. Es decir, cómo podemos hacer que mis clientes me encuentren, sepan que existo y dónde estoy. En una segunda fase tenemos una fase de activación donde el cliente no sabe si comprarme o no comprarme. Aquí tenemos objeciones de precio, tenemos objeciones comparativas, exceso de información o falta de información en la cual el cliente no es capaz de tomar una determinada decisión. Y luego llegamos a una primera compra o un cliente recurrente porque la compra una suscripción a determinado producto. Aquí se nos abren las posibilidades, ¿no? Y por lo tanto tenemos un cliente refidelizado que no solo compra de forma regular, sino que además es capaz de trabajar como embajador. Es decir, nos hace recomendaciones a terceros. Y como veis el life tan válido del cliente va subiendo a medida que va incrementando. No solo a nivel de compras, sino a nivel de ventas indirectas, ¿vale? Hay muchas veces que nos encontramos con clientes que tienen pocas compras, pero son recomendadores muy altos de nuestros productos. Es decir, las ventas que él genera de forma indirecta son mucho mayores a las que él puede generar. Y esto nos genera una pirámide de clientes. Y por último tendremos a clientes perdidos que han estado en algún momento del funnel y que tenemos que tratar de recuperar en la última de las etapas. ¿Vale? Pues vamos a ver poco a poco dónde la inteligencia artificial nos va a ayudar. Lo primero es con técnicas de Machine Learning. Y estas técnicas lo que nos van a permitir, lo primero, es generar modelos de propensión en la fase de activación. Es decir, cuando un cliente toque uno de mis puntos de contacto, yo lo voy a poder clasificar y voy a poder determinar cuál es su comportamiento porque lo puedo asimilar a un gemelo digital o porque mi algoritmo es capaz de darme un valor de scoring que me va a determinar cuál es el camino óptimo. Que veo que es un cliente que tiene tendencia al abandono, pero voy a intentar forzar otro tipo de tecnologías, otro tipo de técnicas que me permitan empujarlo a la fase de conversión. ¿Vale? Si es un cliente que tiene propensión al pago, pues directamente a lo mejor lo puedo llevar directamente al carrito de compra. Directamente puedo permitirle no pagar en ese momento, sino más adelante. Es decir, aquí puedo determinar cuál es mi estrategia con los clientes dependiendo de los resultados que me den mis modelos de propensión. Y en el modelo de conversión puedo trabajar sobre precios dinámicos. Puedo, atendiendo a la demanda que tengo de determinado producto, atendiendo al interés que tiene una determinada persona, barajar distintos tipos de precios y esto lo vemos mucho en el sector de viajes fundamentalmente. Es decir, los precios se van ajustando a medida que las condiciones del ecosistema van cambiando. Vamos adaptando mi oferta, lo que decía al principio, tanto al ecosistema como al usuario en concreto que me está llegando. Y por último, podemos tener en el área de fidelización un servicio al cliente predictivo. Somos capaces de anticipar una pregunta de un cliente y mandar una solución antes incluso que le haya preguntado. Y esto es bastante interesante. Es decir, utilizar la indigencia artificial para mejorar todo. Primero, para reducir el número de llamadas en mi contact center y segundo, para dar una mejor experiencia a los clientes. Dando un poco más de detalle en los modelos de propensión, podemos hacer bastantes más cosas. Lo primero, la curación inteligente de contenido. Podemos empezar a utilizar contenido de la red para empezar a nutrir mi SEO con contenidos que realmente me puedan potenciar. Se puede utilizar la indigencia artificial para que lea determinada información y determine si es interesante o no que lleve un enlace, que la utilice, que la comparta. Y esto es interesante porque puedo adaptar también ese contenido a personalizar la experiencia de una persona que llega a mis puntos de contacto. Igual que en el media bidding con programática. Es decir, puedo aplicar un modelo de indigencia artificial para determinar cuál es el mejor canal o cuál es el canal óptimo para poder ofrecer esa publicidad. Y de la misma forma, en los modelos de activación, puedo utilizar audiencias inteligentes, es decir, nichos de población que son mucho más candidatos a comprar determinado producto. O, como decía, un análisis predictivo de determinada acción. O lead scoring, es decir, voy a puntuar directamente dentro de un proceso de nurturing, un proceso de maduración de un lead con determinadas cosas que me va a dar mi inteligencia artificial basada en sus propios algoritmos. ¿Cómo puedo fomentar la conversión? Pues con modelos de retargeting automatizados inteligentes. Eligiendo cuál es el mejor canal, cuál es la mejor imagen, cuál es el mejor momento para que una persona que no ha terminado de comprar vaya a comprarme. O personalizando la experiencia que tengo, tanto a nivel de contenidos como de navegación de la web y las aplicaciones. Y en las etapas de filiación y recuperación tenemos, evidentemente, toda la parte de automatización de marketing y contenidos dinámicos uno a uno, que es lo que decía al principio. Es decir, ahora sí que soy capaz de construir un email con un contenido que me va a llegar a mí diferente que al resto de usuarios. O os va a llegar a los distintos clientes de forma completamente diferente porque tenemos información suficiente como para adaptarla. Y no solo me refiero a personalizar el nombre, sino todo absolutamente al contenido que hay dentro. Y por último tendríamos aplicaciones de inteligencia artificial, que es contenido que se genera específicamente por inteligencia artificial, que basado en las necesidades por una determinada campaña es capaz de generarme un texto o incluso construir una imagen o construir una campaña prácticamente completa. O búsquedas de voz complejas, que me permiten llevar hacia donde quiero. Y una parte que me parece muy interesante es todo el área de chatbots o los motores conversacionales, que son capaces de aprender muchísimo sobre las interacciones que tienen con los clientes y para dar un servicio muchísimo mejor. Para cerrar me gustaría contaros algunos ejemplos y algunas áreas donde realmente podríamos considerar que estas son las vitaminas que nos está proporcionando la inteligencia artificial. Y la primera es la segmentación, que sería probablemente la vitamina A, que me va a permitir, basado en el conocimiento que tengo de mis clientes, a través de los CDPs o las plataformas de datos de clientes, me va a permitir construir audiencias inteligentes. Me voy a identificar a través de modelos de Machine Learning determinados nichos de población a los cuales puedo hacer determinadas acciones. Y esto es tremendamente potente porque ya no tengo que pedir a un científico de datos que me haga una extracción de datos, sino que probablemente va a ser mi inteligencia artificial la que me recomiende determinada acción para determinada audiencia. La segunda vitamina, y ya la hemos comentado, sería la predicción, que es poder adaptar, anticipar y personalizar la experiencia completa a mis puntos de contacto a mis clientes, mostrándoles información relevante que ellos quieran o que el sistema cree que va a ser mucho más interesante por el conocimiento y el aprendizaje que ha hecho de las miles de interacciones que tenemos a través de nuestros canales. Y anticiparnos, como os decía, de tal forma que yo puedo saber cuál va a ser el siguiente paso de un cliente dentro de un funnel de conversión y antes de esperar que llegue a mi punto de contacto, anticiparle ese movimiento. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer una visita o hacer un viaje, yo directamente podría proponerle determinadas excursiones adicionales basadas en el tiempo, basadas en sus intereses y demás. No solo un email general de visita las pirámides cercanas o visita determinado templo, porque lo que queremos hacer es ofrecer una experiencia que se acerque más a él. Si le gustan más las compras, vamos a recomendarle a un mercado en vez de una visita cultural. El siguiente nivel o la siguiente vitamina sería la de interacción. A través de todos los canales de asistidos de conversación con motores conversacionales de chatbots que son capaces de aprender con gran rapidez conversaciones. Ya no son scripts muy concretos con árboles de decisión, sino que se van emoldando a las distintas interacciones que nos aparecen en los clientes. Y permiten sobre todo reducir en primer lugar el número de llamadas a los agentes y segundo, dotar una experiencia mucho más rica. Como anécdota contaros que recientemente uno de un partner con el que trabajamos nos comentaba que habían activado un chatbot motor conversacional y había mucha gente que intentaba hacer conversaciones para los que estaban mucho más agradables, porque el robot respondía siempre de una forma muy educada. Incluso le preguntaban si podían salir con él y demás. Entonces, bueno, es bastante curioso el nivel al que llegan estas inteligencias artificiales. El siguiente es el nivel serial de la interpretación. Los temas de inteligencia artificial no solo ya hacen proceso del lenguaje natural para extraer determinadas conversaciones o OCR para extraer determinada información interesante de un momento o hacer un reconocimiento de imágenes, sino que son capaces de interpretar todo este contexto a nivel de sentimientos, o sea, a nivel de intención para poder priorizar determinadas conversaciones o poder priorizar determinadas acciones. Evidentemente, el siguiente nivel tendríamos a nivel de análisis, es decir, generación de modelos que me van a poder permitir tomar decisiones basados en, primero, KPIs, es decir, van a poder interpretar cómo están determinados indicadores dentro de mi negocio, pero también van a contribuir a la mejora de mis OCRs. Es decir, me van a permitir reformularlos, me van a permitir medir su evolución y me van a permitir incluso construirlos. Me van a recomendar la construcción de esos OCRs. ¿Vale? Y, por último, todo el área de optimización. Y aquí es muy importante, cuando estamos hablando de relaciones entre personas y empresas, siempre tenemos una serie de procesos entremedios que se tienen que cumplir. Bueno, pues hay determinados procesos durante toda la cadena de valor que se pueden automatizar, que se pueden mejorar para incrementar la eficiencia de mi propio negocio. Y aquí la inteligencia artificial lo que va a permitir es generar procesos desasistidos que van a poder tomar determinadas decisiones siempre que lo puedan hacer basándose en las anteriores componentes que tenemos. ¿Vale? Y ya para finalizar, me gustaría un poco resumir un poco por qué la inteligencia artificial tiene determinada importancia. Evidentemente, por un lado, tenemos a mis clientes o mis consumidores, mis potenciales clientes y, por otro lado, tengo mi valor añadido, es lo que quiero vender. Un cliente puede iniciar determinada solicitud, un valor añadido, y yo con lo que voy a responderle es con una adaptación de ese valor añadido a través del canal más adecuado que pueda determinar. También podría ser al revés, que yo directamente sé cuál es mi valor añadido y lo lanzo directamente al cliente. Y por debajo voy a tener una capa de procesos y negocios que puedo automatizar y en la capa más baja tengo toda la analítica. Si vi este cuadro, resumo un poco todos los conceptos que os he ido contando durante todo el camino y la inteligencia artificial me podría cubrir prácticamente cualquiera de estas áreas. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si tenéis cualquier consulta, pregunta, me podéis localizar y estaré encantado de hablar en detalle cualquiera de estos temas. Muchas gracias. 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 Gracias.